23 de julio hoy celebramos a santa brígida patrona de europa dios quiera enviar a su iglesia muchas brígidas que con sus oraciones y sus buenos ejemplos y palabras lograrán enfermorizar por cristo a muchas más cristo murió por mí y yo qué haré por él era la pregunta que se hacía santa brígida brígida significa fuerte y brillante esta mujer santa tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad sus abuelos y bisabuelos fueron en peregrinación hasta jerusalén y sus padres se confesaban y comulgaban todos los viernes y como era de la familia de los gobernantes de suecia y tenían muchas posesiones empleaban sus riquezas en construir iglesias y conventos y en ayudar a cuanto pobre encontraban su padre era gobernador de la principal provincia de suecia brígida nació en upsalan suecia en el año de 1303 de niña su mayor gusto era oír a la mamá leer la vida de los santos cuando apenas tenía seis años ya tuvo su primera revelación se le apareció la santísima virgen a invitarla a llevar una vida de santidad totalmente del agrado de dios en adelante las apariciones celestiales serán frecuentísimas en su vida hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataban de alucinaciones o falsas imaginaciones pero todo consultó con el sacerdote más sabio y famoso de suecia y él después de estudiar detenidamente su caso le dijo que podía seguir creyendo en esto pero eran mensajes celestiales cuando tenía 13 años asistió a un sermón de cuaresma predicado por un famoso misionero y en este santo sacerdote habló tan emocionadamente acerca de la pasión y muerte de jesucristo que brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro redentor en adelante su devoción preferida sería la de jesucristo crucificado un día rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorreante de sangre le dijo a nuestro señor quien te puso así y oyó que cristo le decía los que desprecian mi amor los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran como ella amar más a jesucristo su padre la casó con ulf hijo de otro gobernante tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años sus hijos fueron ocho cuatro varones y cuatro mujeres una de las hijas fue santa catalina de suecia un hijo fue religioso otros dos se portaron muy bien y carlos fue un pícaro que le hizo sufrir toda la vida solo a la hora en el que él se iba a morir logró la santa que sus oraciones se arrepintieran y pidieran perdón a dios fue ahí donde brígida también encontró la maternidad como una vocación brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de suecia pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho dinero en lujosos y cosas muy materiales quiso llamar la atención a los reyes pero estos no le hicieron caso entonces pidió permiso y se fue con su esposo en peregrinación a santiago de compostel en españa en el viaje enfermó ulf gravemente y brígida oró por él y en un sueño se le apareció san dionisio y le dijo que curaría a su marido si ella se dedicaba a una vida santa el marido curó y entró de religioso cisticense y unos años después murió santamente en el convento por inspiración esta santa fundó la comunidad de san salvador el principal convento estaba en la capital de suecia y tenía 60 monjas ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en estos tiempos y con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda europa se fue a visitar los santos lugares donde vivió predicó y murió nuestro señor jesús y ella recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de jesús las escribió en uno de los tomos que se llaman las revelaciones y son muy interesantes pues en tierra santa parecía ella vivir siempre en éxtasis todos los días al volver de jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio del año de 1373 a la edad de 70 años murió en roma con gran fama de santidad a los 18 años de haber muerto fue declarada santa por el sumo pontífice sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes no leían a los fieles en las misas hoy pidamos a santa brígida la pasión la fe la esperanza y la caridad con la que ella vivió y sirvió a nuestro señor jesús santa brígida ruega por nosotros